¿Qué podría ser para que me ames? ¿Para que me vuelvas a sentir? ¿Qué hago cuando me sorprenda el rayo y descubra que no estás allí? ¿Qué podría ser para que entiendas? ¿Qué me desees como ayer? ¿Cuándo todo, todo se termina? ¿Qué difícil es pedir perdón? Es más, es más, es más triste este momento Crece más y más este dolor Quizá, quizá, quiero intentarlo Me parece a mí Qué difícil es pedir perdón ¡Gracias!